El movimiento pensionista de toda España marchará sobre Madrid el próximo 26 de octubre para defender las pensiones y todo lo público. Por unas pensiones públicas dignas para las mujeres que han dedicado su vida al trabajo doméstico y de cuidados y que ahora tienen unas pensiones de miseria. Por todas ellas, el 26 de octubre, todas a Madrid. Soy Carmen Esbrí, presidenta de la Asociación Mareas Blancas, coordinadora estatal. El próximo 26 de octubre vamos a acompañar a los pensionistas que llegan a Madrid de todas las partes del Estado. Vamos a apoyar de una vez que la Auditoría de la Seguridad Social se ponga en marcha para que afloren todo el dinero que se han gastado en actos impropios que pertenecen a los y las trabajadores. Urgimos a que la pongan en marcha de una vez. Queremos saber cuántos miles de millones se han fugado y por qué siguen diciendo que las pensiones públicas no pueden ser posibles. Pueden ser posibles y estamos aquí para defenderlas. Os pedimos que nos acompañéis porque esto es una tarea de todas y todos los trabajadores. El próximo 26 de octubre nos vemos en Madrid. Hola, soy Carmen López de Marea de Residencias. El día 26 de octubre habrá una gran manifestación estatal convocada por los pensionistas. Nos interesa a todas y a todos porque los que no somos pensionistas los seremos en breve o los seremos en un futuro lejano. Y tenemos que garantizar una defensa de unas pensiones dignas que puedan favorecer la construcción de un futuro y una sociedad más justa. Hasta el día 26 de octubre en Atocha a las 11 y 9. Hola, soy de la Marea Pensionista. El día 26 de octubre vamos a Madrid a defender las pensiones y todo lo público. Y en contra de la brecha de género. El día 26 todos a Madrid. Hola, soy Sandra García Noval, Presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres de Benalmádera. Estoy aquí en apoyo a las jornadas que se celebrarán en defensa de las pensiones públicas en Madrid. El día 26 de octubre a las 11 de la mañana. Saliendo desde Atocha hasta Puerta del Sol. Creo que sobran los motivos para salir a reivindicar. La brecha de género. La falta de pensiones no contributivas. Que se iguale con el salario mínimo interprofesional. En fin, queda mucho que pelear. Gracias a las y los pensionistas que cada lunes salen al sol. Apoyamos a COESPE Málaga y a todas las asociaciones que preparan estas jornadas con tanto cariño. Deseando que sean de gran éxito y que salgamos todos y todas a apoyarlas. Que es lo que tenemos que hacer. Nos vemos en Madrid el sábado, día 26 de octubre a las 11 de la mañana. Nos vemos en las calles, compañeras. Queda mucho por lo que luchar. Marcha Obrera, 26 de octubre a las 11 de la mañana. Los pensionistas y las pensionistas de Gran Canaria salimos un año más a las calles. En contra de las privatizaciones. Por una pensión digna. Por las pensiones públicas. En contra de la represión sindical. En contra de la represión contra cualquier actuación en la calle en solidaridad de los pueblos. Por unas pensiones dignas. Acude el día 26 de octubre a la Marcha Obrera desde el Parque de San Telmo a las 11 de la mañana. Te esperamos. Es día 26 de octubre a las 11 de la mañana. CC por Antarctica Films Argentina